Y bueno, luego de que hicimos cositas sobre el EVM, no el EVM, maldita sea Vamos a hablar sobre los creadores Fronton242, los que firmaron la presentación Y bueno, luego que la presentación para ustedes es muy larga Para ustedes, extra corta Extra corta Vamos a estar comentando sobre Fronton242 Fronton242, o Fronton242, porque hay que decirlo en inglés Sí, también. Amusiónle con eso ¿Puedo en francés? No sé Vamos a ver por qué Vamos a comenzar ¿Por qué? Este grupo de Fronton242 se formó en Bruselas, Bélgica, en 1981 El nombre viene de una resolución de la ONU, la 242 En la que Israel debía retirarse de los territorios ocupados por Palestina Los miembros fundadores fueron Daniel Bresnauti ¿Bresnauti? Sí Alias Daniel, obviamente sacaron Bresnauti, pero es muy largo Daniel B. Proutis Proutis Y Dirk Bergen Esos nombres Si no me llaman... Atención Bergen Bueno, está En 1982 se une la banda junto a Patrick Cottingham y el vocalista Jean-Luc Demers Temer Ahí quedaron armados como, ya en un cuarteto Sí, eran armados Porque primeramente los dos primeros miembros eran programadores, básicamente Así que, primera actuaciones en directo de Milifoneo en 1982 El álbum Geography Así que, bueno, finalmente sumó el profesionista, una cantidad de gente John Belingham, que luego fue reemplazado por el ex ayudante Richard XXIII ¿Es ese? Venga el otro Richard John Kingher John Kingher, ¿no? Sí Exactamente El señor, digamos, el primer percusionista ¿Cómo era? Dronellito Dronellito ¿Cómo hace estos ruidos? Y así que después vino un ayudante, estaba ahí, digamos el grupo de la banda Y el señor XXIII, entonces Poco un micrófono maestro Quédese a cantar también, sigue Venga, venga Se quedó como entonces percusionista de la banda Que es un papel importante No creemos que no Que en una banda como Front 242 es realmente importante Vamos a seguir entonces con qué pasa con esta banda ¿Por qué hablamos de que es una banda tan fundamental para el electronic body music? Aquí viene la explicación La banda acuñó el término electronic body music en el año 1984 Cuando describían la música de su EP de nombre No Comment Este término es usó también para clasificar a bandas como The Krabs, Daff, Nitzerev, Borgesia, Neon Jatmen, Leibach, Klinik, Skinny Papi y Frontline Assembly Y entonces todas estas bandas Hay más Hay más Esas fueron las primeras Hicimos la estudia de la BB que va a aparecer por acá arriba En la cual hubo una oleada, después hubo otra oleada más moderna Así que bueno, estas bandas viejas, bueno vamos a hacer de a poco Un poquito de un sabía de Pero está, empezamos ahora con Nitzerev Pasamos por acá Y luego Venimos con Front Y bueno, luego seguiremos con otros banditas más Si no más, hay una larga lista Pero Ellos fueron los que tratando de explicar su sonido con este Con este entonces Con esta extracción de un álbum que era No Comment Llegaron al término electronic body music Así que Eso llevó O fundó realmente un estilo Pero ellos fueron los que acuñaron el término Bueno, tienen una horda de discos La cual vamos a estar comentando Bueno, tienen muchos Para comenzar, lo vamos a decir con Gonzalo Vamos a decir que estos son álbumes de estudio De estudio No vamos a hablar de Maxi ni nada de eso Ya hablamos Va a aparecer ahora por acá arriba Lo van a ver Así que bueno, vamos a empezar Geography En 1982 No Comment En 1984 Que le da entonces el nombre al EPM A todo el movimiento Back Catalog En 1987 Se lo ha clasificado también como álbum de rarezas Álbum de rarezas Exactamente No hay una definición Lo comentamos también ya que siempre hay b-side y cosas raras Exactamente Para 1987 sacan Official Version Luego sacan Frey Van Front en 1988 Pasamos a 1991 con Tyranny For You Live Target en 1992 621-03-11 Sí Up Evil Esto es de 1993 y quiere decir Fuck Up Evil Luego viene el 05-2209-12 Off 1993 es Evil Off Exactamente Cada uno de estos números que tienen al principio Significa la posición de una letra, consonante vocal, en el abecedario Así que si van, lo van a ir encontrando Lo van a ir encontrando Por eso Así que seguimos con la lista ¿Qué sigue después de todo esto? Después de esto viene Life Code en 1994 Luego vino Mutash Missash Que es en 1995 Reboot en 1928 Luego uno Pulse en 2003 Ahí va Kevin Floyd Moments One en el año 2008 Y encontramos el último Transmission SIG91 En el 2003 Y es hasta ahora lo último que hemos encontrado Exactamente De EPs, de Maxis en todas las clases donde quieran O de sencillos No lo podes decir todo por su montón Eso lo olviden Bueno, los temas más buscados en YouTube de la banda son Headhunter Que ese hasta lo pasamos nosotros Exactamente Bienvenido a Parada Hippo Tragedy para ti Master Hit Y Quite Unusual Bueno, eso es más o menos Las búsquedas más usuales Esto es una introducción a Front Ahí pueden empezar a buscar ustedes Hay años de historia Porque hay gente que van a decir No aprendí mucho esto Esto no es para aprender Esto es para la gente que no sabe O que sabe poquitito Claro Y ahí va entrando a este mundo del EDM Y bueno, nosotros hacemos el favor de darle esta entrada Exactamente Pronijan a entrar Pronijan a entrar La verdad que pueden buscar entonces Van a notar que distintivamente De otros grupos de synth pop Se diferencian porque las percusiones están mucho más agresivas No marcadas Más contundentes Como un punk industrioso Exactamente Porque tienen sus raíces Pero obviamente tenían la parte de sintetizadores Que era algo, digamos, fundamental y novedoso Sí Para las bandas pop No se olviden que los sintetizadores se vienen usando desde los años Desde que Moog sacó el primer sintetizador Mucho tiempo Hubo gente Que empezó a tocar esos instrumentos nuevos Pero venía gente del rock and roll El synth pop todavía no existía No existía la banda pop No existía la banda Digamos que eso vino posterior Pero para que se den una cuenta Primero el rock and roll empezó a experimentar con sintetizadores Y cuando eso se hizo más masivo Mucha gente de bandas más tranquilas Empezó a agarrar eso Y empezó a transformarlo Así que bueno Hasta acá llegamos con Front 242 Y bueno Nos vamos a ver en la próxima banda No sé Si les interesa Dejen like Y abajo Si les desea que hagamos de skinny poppin Nos dejan de skinny poppin Y hacemos de skinny poppin Así que está No vamos, que pasen bien Suerte Y compartan Hagan todo lo que tienen que hacer Si pasenlo a toda la gente Que conozcan de la movida dark La movida industrialosa Todo eso Le pasan para que veáis Nos vemos en la próxima Chao Bye Chau 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 Chau